¡Hola, Karo! ¡Qué es ahí! ¡Coy! ¡G! ¡E! ¡Ay! ¡Goy! ¡G! ¡H! ¡E! ¡Ay! ¡Goy! ¡C! ¡H! ¡E! ¡Ay! ¡Toy! ¡C! ¡H! ¡H! ¡E! ¡Ay! ¡Toy! ¡J! ¡A! ¡Ay! ¡Joy! ¡J! ¡H! ¡A! ¡Ay! ¡Joy! T-A-I T-H-A-I T-H-A-I D-H-A-I 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 T-A-I D, H, A, I, D, A, I, D, H, A, I, D, D, H, A, I, D, N, A, I, 9, P, A, I, P, E, P, H, A, I, P, E, B, A, I, B, B, H, A, I, B, M, A, I, M, I, G, E, A, I, J, A, E, A, I, R, I, L, E, A, I, R, I, E, C, E, A, I, S, 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 A, I, A, I, S, A, I, S, A, I, I, H, A, A, J, A, J, A, I, L, E, A, A, I, I, ¡Gracias!